Para jugar en mi todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mi Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabia Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará bien Y soy rebelde Es que quizás No importa mucho lo que digan de mi Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabia Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabia Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabia Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer A partir de este instante Pry Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia Te esperamos en nuestra próxima emisión Pry Radio La Radio Diversa